¿Se le gustó, Mayela? Sí, Catia, es. Qué bueno. El que estuvo por aquí hace un rato fue Pastor Gaitán. Me pidió que le dijera que lo necesitaba en su oficina. ¿Y ahora qué tripa se le torció a este señor? Ay, no sé, pero yo creo que le va a reclamar por lo de mi anillo. ¿Se dio cuenta? Ay, Pedro, usted sabe que en esta oficina las paredes ven y oyen. No, pues me importa un carajo que se haya dado cuenta. Yo tengo derecho a regalarle lo que se me dé la gana a quien se me dé la gana. Sí, claro, yo sé, pero es que usted sabe cómo es ese señor. Ya tú haces esto, ¿cómo supo o qué? ¿Cómo cree? ¿No es que Lidia tiene línea directa con el señor? No, pero qué cosa tan aburrida. Yo voy a hablar con don Pastor y le voy a poner los puntos sobre las sillas. Es que qué montadera tan tenaz me la tienes adentro. Me mandó a llamar, don Pastor. ¿Yo? Sí, 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 señor Coral, tenga la gentileza. Esto me lo siento. Gracias, doctor. Hasta que entró en razón. Tanto que le pedí que se cortara el pelo, tanto que se lo dije, prácticamente se lo rogué. Y no lo hizo en aquel momento. Tuvo que esperar hasta que ya yo me cansé de la cantaleta. Sí, lo que pasó, don Pastor, es que me cansé de, pues, de lavarme el pelo. Usted sabe esto de la peinada todo el tiempo. Era bravo. ¿Qué yo sé? ¿Me está jugando una broma, señor? No, 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 para nada, doctor. Es que como usted dijo... Ya, 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 ya. Déjelo de ese tamaño que de pronto le embarra peor. Señor, yo lo llamé porque simplemente quiero hacerle una pregunta. Usted verá si me la contesta o no. Sí, claro. Pregunta, doctor. Le voy a rogar que me conteste va a ser posible con la verdad, señor Coral. En esta cortadita de pelo, en este cambio de look, de estilo, ¿tendrá algo que ver la señorita Mayerly Pacheco? Lo primero que yo le dije cuando usted ingresó a esta empresa es que una condición sin excepciones es que todos los empleados que trabajen aquí deben respetar el reglamento interno de trabajo. Y una de las normas de ese reglamento establece que están terminantemente prohibidas las relaciones sentimentales entre compañeros de trabajo de esta empresa. Esto porque... porque no solamente es inconveniente para la empresa, se corre el riesgo de que haya tráfico de influencias, de que haya bajo rendimiento, etcétera, etcétera, sino porque es un atentado contra las buenas costumbres. Entonces... Qué pena que le interrumpa, don Pastor, pero yo sí no estoy muy de acuerdo con esa norma de la empresa. Ay, no está muy de acuerdo. Pues haberlo sabido antes. Señor, usted sabe dónde está la puerta de salida. Y tampoco estoy de acuerdo en que cada vez que uno esté en desacuerdo con usted, don Pastor, lo tenga que echar o le haga presentar la carta de renuncia. Mire, a mí no me parece que usted, con su poder, pueda manejar el sentimiento de sus empleados, porque es que eso es muy difícil. Uno no puede saber cuándo se va a enamorar una mujer o cuándo no se va a enamorar una mujer. Eso es muy complicado. Y lo más normal, don Pastor, es que uno se enamore de las mujeres con las que uno trabaja en esta empresa. Y a mí no me parece malo, doctor, todo lo contrario. Me parece muy bueno para la empresa, porque así el empleado va a trabajar con más sabrosura, más chévere. Va a estar enamorado. O sea, usted lo que está tratando de confirmarme con esta teoría tan interesante es que usted sí está en algo con la señorita Pacheco. ¿En algo, don Pastor? Bobito, si no, Pedro. Usted sabe muy bien a qué me refiero. ¿Quiere que le diga la verdad? Sí, sí. Puede, porque como a usted le queda tan difícil decir la verdad, por supuesto. No, señor. Yo no tengo nada con la señorita Mayerly Pacheco. Pero sí me gustaría tenerlo. ¿Contento, doctor? ¿Con qué esas tenemos, señor Coral? Sí, don Pastor, esas tenemos. Oye, muy bonito todo ese discurso suyo sobre el amor, ¿ah? Y sobre las relaciones sentimentales entre los compañeros de oficina y todo eso, muy bonito. Y me alegra muchísimo que usted al fin haya encontrado su media naranja porque me imagino que para una persona de sus calidades eso tiene que ser muy difícil. ¿Sabe qué? Ni tanto, doctor. Bien, bien. Pues, señor Coral, en vista de que usted se ha convertido en una persona prácticamente intocable en esta oficina porque cada vez que comete un error le aparece un ángel, un nuevo protector para que lo defienda. Entonces, yo no sé, me va a tocar inventarme algo para ver cómo hacemos para que usted aprenda a respetar el reglamento interno de trabajo y el reglamento de la vida en general. Pues, no sé, doctor. A ver qué se le ocurre porque es que ya se le está volviendo costumbre echarme. No, hombre, no se preocupe. No se preocupe porque esta vez no es usted el que se va. No, 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 no. La que se va es la señorita Pacheco. Ahora mismo le vamos a redactar su cartica de despido y se acabó el problema. ¿Usted por qué hace estas cosas, don Pastor? ¿Por qué cree, señor Coral? Porque usted me obliga. Porque no me deja otro camino. Sí, entonces tiene que echar a una mujer que lo único que ha hecho es hacer bien su trabajo. Una persona que no respeta el reglamento no hace bien su trabajo. Esto no tiene nada que ver con el reglamento ni con el trabajo y usted lo sabe. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿vamos a abrir el juego? Acepto, señor Coral. Aquí no estamos hablando de otra cosa distinta a sentimientos. Aquí estamos hablando de un corazón partido, de despecho. Aquí estamos hablando de que yo no estoy dispuesto a permitir que me hagan más daño. Sí, por eso tiene que echar a una mujer inocente. En el amor y en la guerra todo vale, señor Coral. Eso dice el refrán. Bueno, Pastor, de verdad, qué feo que usted haga estas cosas. ¿Sí? ¿Usted habla de cosas feas? ¿Usted? ¿Usted cree que fue muy bonito todo lo que hizo conmigo? Yo a usted le entregué mi amistad desinteresadamente. Usted fue el que malinterpretó las cosas, doctor. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Usted miente como el más miserable de los hombres! No, 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 por favor, baje la voz. La gente no tiene por qué interacciones en nuestros problemas. ¿Y qué? ¿Qué importa? ¿Le preocupa mucho que se enteren? Pues sí, doctor, sí. Es mi trabajo también. Un poco de respeto, por Dios. Ahí está pintado usted, señor Coral. Usted, usted es un aprovechado. Usted es un oportunista. Es un hipócrita. Cuando me necesitó para conseguir el trabajo en esta empresa, fue un bechado de galantería. De buenas maneras. Cuando me necesitó para que le ayudara a conseguir un anticipo del sueldo, no dudó en invitarme a salir y se portó como un príncipe. Y cuando ya no me necesitó más, porque había conseguido el respaldo y la confianza del gran jefe, entonces allí la patada tenga metido como un trasto viejo al cuarto de San Alejo. ¿De qué está hecho usted, señor Coral? ¿De qué está hecho usted? ¿Y ahora yo qué hacía? Este man se agarró a llorar y no podía dejarlo en ese estado. En parte porque mucho de lo que estaba diciendo era cierto. Ay, virgen y madre. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina